Según yo me iba a cambiar mi playera y la mamá del topo y la mamá... no lo he dicho. Pero pasando a otros temas, yo soy DJ Pingüino Mix, me acompaño... Y esto es Cigarrito al Aire y pues bueno, pero como vieron, nos agarré completamente en la pendeja. Y cuéntenme, ¿de qué vamos a hablar este día? ¿O quiere que les avise? Esta es su gustada sección de Cigarrito al Aire y vamos a hablar hoy de teorías conspiracionales, de fenómenos paranormales, ovni, sorpresores, nuestras teorías. Compártanos. Yo quiero iniciar con una... Los marcianos llegaron ya. Con una pequeña pero de exilio. Oh, lo siento, desayuné payaso. A ver, hace millones de años, querido DJ Ayubi, Jeky Nunez... ¿Usted vio todo? Se conjuntaron, se mezclaron una serie de gases, diferentes tipos de gases... Como los de hace cuatro semanas, o sea, como varios programas atrás, que no mames, esos gases estaban poca madre, ¿me acuerdan ustedes? No es que no crean un zumbito. Se mezclaron, se mezclaron una serie de gases, minerales, que no tenían las condiciones necesarias para que se creara lo que conocemos como el Big Bang o se provocara. Y entonces, ¿qué fue lo que provocó la creación de vía glátea, del sistema solar, del planeta Tierra? Y en el planeta Tierra específicamente, ¿qué fue lo que se dio? Exceso de agua, de oxígeno... Un caldo nutritivo. Y por consecuencia, se dio la vida humana, según la ciencia, ¿no? Bueno, en general. Ya de que, de que si la religión dice, no, que Dios dijo, ah, no se la dio, se hizo la luz, bueno, también, ¿no? Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal si esas mismas condiciones no se dieron en alguna otra parte de este infinito universo, no? ¿Se dieron las mismas condiciones? ¿Se volvió a hacer otro sistema solar? ¿O un planeta con las mismas condiciones y se volvió a crear otro tipo de vida, no? ¿Inteligente? ¿Qué puede afirmar que eso no pasó? Exactamente. ¿O que Dios haya dicho, ahora voy para allá, hágase la luz, y se hizo la luz también por allá, no? ¿Qué cochina, no? ¿No? Entonces, este, con esto, iniciaremos nuestras teorías extraterrestres. Desde momentos donde se nos da en un mundo de la surcita. Ah, ¿sí? Vamos con el lobo. Ah, no va. Perdón, 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 me equivoqué de sección. Bueno, pues, cuéntenos primero su teoría. Yo tengo una teoría. Bueno, la que ha investigado, porque nosotros nos dedicamos a investigar el 24% para esta sección. Ah, chica. No se olvido. Mira cómo estoy amarillo. Ah, pues, por tanto, por tanto, pinche alcohol que te has metido. Bueno, ya me fui a la Patagonia. O sea, bueno, en fin. Vamos a hablar de Galaxi, todo ese pedo, ¿no? El pedo está en que mi teoría de conspiración, ahí, tiene que ver con Dios. Resulta ser que algunos eruditos afirman en algunos papiros que Dios no está solo, que tiene una compañera. ¿Una compañera? Y se llama Asherah. Recientes descubrimientos en el Medio Oriente. ¿Descubrimientos? Bueno, los arqueólogos han descubierto que los antiguos le rezaban a una diosa que se llamaba Asherah, que era la esposa de Dios, y de la cual surge toda la vida, ¿no? El punto es, lo raro, es que debido a que la sociedad judía es una sociedad un poco post-patriarcal, ¿no? Por decir machista, sino patriarcal, ¿no? Borraron de los libros a Asherah. Eso no es lo que se supone que dicen que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿A Asherah? ¿A Asherah? Los dos. Entonces, ¿esto es decir de que Dios es como nosotros? Exactamente. Surge la duda, ¿no? De que quién vino, en realidad. Entonces, lo manejan. Al contrario, en la Biblia que dice que Dios es un intercambio, aparte es como un espíritu, ¿no? Usted dice que Dios es físico, ¿no? Sí, exactamente. Porque realmente, o sea... Todos los escritos dicen que él bajó, o han bajado, que han visto. O sea, a ella también le bajó. Si su hijo, si su hijo bajó con Cristo a dejar una costillita, un pedacín, ¿no? Le quito una costilla. Ahí, hombre, percadre. O sea, es bueno, eso es parte de la tradición. A huevo. Mujer tenía que ser porque los chingos, ¿no? Siempre les tiene que quitar algo. No, bueno. Eso es porque es un sistema patriarcal, ¿no? Donde existe rabino y no existe una rabina, ¿no? O sea, como tal. O sea, eso está en duda porque todo fue escrito por un hombre, no por un dios. ¿No? Así. Entonces, ahí queda la duda. Sí. ¿Qué bajó? ¿Ustedes? 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 Bueno, yo investigué dentro de mi investigación. Muy investiguosa. Muy investigadora. ¿Quién investigadora ha visto? A un personaje conocido, titulado, economista, de la Universidad de Arizona, que se llama Alex Collier. ¿Collier? Alex Collier. ¿Collier? Collier. ¿Collier? ¿Collier? Collier. ¿Hablando de los Collier? Saludos. Saludos. Entonces, él se hace autonombra, que es un contacto. ¿Qué es esto? Saludos a mis contactos. Alguien que tiene contacto con algún tipo de ser extraterrestre. En este caso, un andormedano. ¿Ser? ¿O no ser? De la planeta de Andrómeda. Así como. Y él dice. Así como un terrícola del palentatio. ¿De palentatio? Sí, bueno. Valga la redundancia. ¿Qué vale? Dentro de mis lecturas leídas a lo largo de mi vida, que no son muchas. Por cierto, pero le puedo dar la razón que de películas es de la Tierra. Y Andrómeda es de Andrómeda. Es de Andrómeda. Y marcianos. Ah, caramba. Es de... Es de Marte. Es de Marcia. ¿Y a los de Júpiter, cómo se les dice? Júpiter. ¿Y a los de Plutón? ¿Y a los de Plutón? Es de Marte. Plutón. ¿Pero qué crees? Pues que Plutón ya no es Plutón. Bueno, entonces, sigamos con la Tierra. Entonces, dice que... Estas personas... Estas personas... Estas personas extraterrestres... Eeeh... Estas personas extraterrestres... Estas personas extraterrestres... Fuimos hechos o creados... Derivando de cinco razas... Diferentes de extraterrestres... Con forma humanoide. Si quieres un encendedor, quítale el que trae las nubes de este güey. Que probablemente sea su encendedor. Entonces... Dice que existen más de 4.500 razas... De seres extraterrestres... La mayoría tienen forma humana, humanoide... Y otras, definitivamente no. Y ese anime, ¿cómo dice que se llama? Ah, no. Es una investigación de 24-7. ¿Qué dice? ¿Agrande? ¿Por qué tensión? No, porque si pongo atención... Tensión se va a quedar en otro lugar y no en el calendario. ¡Publica! ¿Qué dice? ¿Dónde están estos tichos de güeyes? ¿Cómo se llaman los hermanos de...? ¿Qué salían este con el ladro al domingo? ¿Los mercuris? ¿Los mercuris? ¿Los son hermanos? ¿Los son hermanos? Ah, sí. Ah, sí es cierto que trabajó con ustedes, ¿no? Sí. El tío y... El tío. Y los sobres. Ah. Saludos. No, ¿qué? ¿Somos? Bueno, este... ¿En qué va? ¿En qué fue contactado? ¿Por quién? ¿Por una vieja, no? ¿Por un andromedario? Andromedano. Andromedano. ¿Andro qué? Andromedario. ¿Andromedario? Es un camión. Es un estilo, ¿no? ¿Quién sabe qué dice? ¿Y cómo es? Andromedano. ¿Cómo dijo? ¿Por qué Andros le da eso? Entonces, la teoría de este chabuco, lo contactado, es que a lo largo del... ¿Uno más uno? Bueno, primero que fuimos creados por una simple necesidad de los andromedanos, de que nosotros sirviéramos como... ¿Comida? Como mayordomo. O sea, ellos veían a la tierra con exceso de oxígeno, de agua, de la vida, este... ¿Cómo se dice? De las plantas. Y entonces veían, veían toda esta tierra como paraíso. Entonces prácticamente utilizaban toda esta tierra como para vacacionar. Y entonces... Algo así como usted lo que va a hacer. ¿Pensé con eso? Sí, sí es. Pero sin alcohol. No. Eso es. Bueno, lo que voy a hacer yo, ellos sin alcohol. Por eso. Ah, bueno. Avísenle. Sí. Entonces... Entonces, sintieron la necesidad de crear un ser humano. O sea, que prácticamente los tuvieran como IBM, ¿no? Y entonces creaban al ser humano. Entonces, lo que pasa es el ser humano. Para los que no sepan que es IBM, IBM le traen un refresco, IBM le traen una torta, IBM le... Exacto. Y entonces, se supone que se les pasó la mano de crear un ser humano. Porque el ser humano, aparte, tuvo la cualidad, la característica de poder razonar las cosas. ¿Algunos, eh? Sí. Porque hay otros que, por ejemplo, no quiero decirme hombre, pero... ¿Qué es eso? Son los candejos. Sí, excepto él. Se hubieran tirado muchos de él. Excepto él y todos. Los besos humanos. Sí. Y entonces, según eso, no les convino o no quisieron que les... Y entonces optaron por abandonar el planeta Tierra y dejar que los humanos lo ocuparan. Entonces, se supone que a lo largo de la historia, los grandes imperios que existieron a lo largo de la misma historia, como por ejemplo, el gran imperio romano, el griego, los persas, el imperio egipcio, todo ese tipo de cosas, fueron lo que fueron. O sea, grandes y poderosos dominadores en su tiempo, porque, según, estuvieron siendo guiados por alguien. Hasta el mismo Hitler, que también, en su momento, llegó a ser su ejército sin más poder. Todo el mundo tenía Hitler. ¿Han visto esa película que se llama John Carter entre los mundos? No. Bueno, véanla y van a comprender. Justamente algo que está diciendo hoy. En esta película tratan este tema así, como lo está explicando. Más gala. Véanla, está chingada. Entonces, sí, véanla. La he visto como cuatro veces en una semana. Entonces, dicen que estos personajes estaban siendo guiados por alguien que necesariamente sabía el futuro y cómo manipular esos ejércitos para que tuvieran éxito y fueran las potencias que fueron en su momento. Que de alguna forma u otra fueron derrotados, pero después de un tiempo. Y fueron derrotados por algún ejército o algún reino que después tomó su lugar. Entonces, también, digamos que fueron guiados por ese tipo de personas. Que todos dicen que en algún momento Hitler, el imperio romano, todos estos tuvieron contacto con ellos y que ellos mismos eran los que les decían cómo guiarlo. Que ellos fueron unos contactados como este señor. Hace poco vi en un documental que se llama Archivos Extraterrestres, donde dicen que hubo un planeta volador, una nave, que se estrelló en Alemania en la época nazi. Esto fundamenta que Hitler ya tuvo algún contacto extraterrestre. Según se estrelló como algo así como la nave que se estrelló en Arizona, en el área 51, pero que estuvo en Alemania en aquella época. Y que los soldados nazi llegaron inmediatamente a ver eso de lo que había pasado, que lo vieron estrellarse. Entonces, vieron que a esta nave se la llevaron para hacer ese estudio y que el extraterrestre que estaba adentro estaba vivo todavía. Y entonces, que utilizaban los conocimientos de este extraterrestre para tener tecnología más avanzada de la que tenían para ese tiempo. Que lo que buscaban en ese momento era tener una nave o un artefacto volador que no necesitaría de una pista para aterrizarla, para despegar. O sea que prácticamente desde su propio eje, desde ahí volara o atravesara. Y la otra es que, al final de cuentas, también estaban utilizando sus conocimientos para crear lo que se denomina la campana. ¿Digloque? En la campana, lo que estaban tratando de hacer era una máquina del tiempo. Por ahí hay otra teoría de un soldado que según viene del futuro o puede viajar al futuro y puede viajar al pasado. De hecho, en la misma teoría se dice que desapareció uno de los líderes nazis. Claro. Dicen que lo estaban haciendo, pero ya estaba, digamos, ya estaba por derrocarse el imperio nazi. Entonces, ya no terminaban de construir la campana, que es lo que estaban buscando por mucho tiempo, porque aparte estaban haciéndolo con radiación. Entonces, los investigadores, los científicos de ahí se morían por la radiación, entonces no podían aguantar mucho. Pero si lo hubieran logrado, muchos dicen que a lo mejor lo lograron. Porque en sí en sí, según este documental, Hitler, cuando se derrubó el imperio nazi, huyó. Pero nadie sabe dónde huyó. Muchos dicen que huyó a Argentina. Otros dicen, en este documental dicen que no huyó a Argentina, que se llevó la campana para terminarla, pero se la llevó al polo sur. Entonces, que él vive, que él está en la Antártida. Entonces, te dan hasta unas coordenadas, donde según, en una montaña de la Antártida, de hielo, hay como una entrada. Dicen que ahí probablemente sea el escondido donde permanece Hitler. Que a lo mejor, y si todavía está vivo, es que pudo haber terminado la máquina de tiempo. Que si en su momento no hubieran terminado en tiempo y en forma, nadie hubiera podido derrotar a Hitler. A Hitler, exactamente. O sea, manipulando el tiempo, estuviera estallando bien. Ahora, los mayas, que también dicen, o sea, adelantados a su tiempo, tanto conocimiento, ¿no? ¿Quién se los dio? Exactamente. ¿Por qué las pirámides están colocadas en sitios estratégicos? Que simulan una constelación. No solamente eran los mayas, junto con las de los egipcios. ¿Los egipcios? Bueno, esos, los de Tetihuacán, están casi en el mismo orden que las pirámides de Giza. Ahora, la ingeniería, ¿estaban tan adelantados como para ser una pirámide, tanto de los mayas como de los egipcios, de Talman y tú? No, y aparte de duradera. La ingeniería que utilizaron, yo adelantaba a usted, ¿qué les dijo? Los geográficos, tanto de los mayas como de los egipcios, porque era un hombre con cara de perro, era un rojo. Y eran lo que estaban viendo, ¿no? Exactamente. Que usted garantiza que no era eso exactamente lo que estaban viendo, ¿no? Esa es una de las cosas más interesantes, porque usted dibújame algo que no ha visto. No sé, no sabría, no había visto. Entonces, hablando de este tema, también, dentro de los mayas existe un emperador, Pakal, el cual, pues, según la mitología maya, directamente, cada dios, bueno, cada emperador descendía de los dioses, ¿sí? ¿Cómo que descendía? Sí, ¿no? ¿Cómo va de eso? ¿Cómo? O sea, ¿en qué forma descendía? ¿Qué les constaba el precioso? Y aparte de todo, cuando encuentran la tumba de Pakal, allá en Palenque, encuentran esta tabla, roseta, fúnebre, donde él está representado en una posición que no es muy, digamos... Común. Común. Entonces, varias investigaciones han dado la conclusión de que es una nave espacial que él está manipulando para regresar a su planeta. Cosas similares, lo interesante de todos estos es que todas las civilizaciones del mundo tienen dioses que regresan. Una película que trata este tema, es la de la pirámide, veanla. ¿Dónde lo puedo encontrar? Es el distribuidor pirata más autorizado. ¿No lo vas a encontrar? No. Sí, el distribuidor pirata más autorizado. Más conocido. Más conocido. Pero bueno, todas las civilizaciones tienen este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo quiero hablar por ejemplo de los reptilianos también, que son la otra raza que según él le ha dicho que existen, o que están teniendo contacto... ¿Están hablando de algo de Jaime Moussa? ¿Cosa por...? No, y de hecho los reptilianos han sido vistos por la gente. Dicen que los reptilianos, como su nombre lo dicen, tienen forma de un reptil, de un lagarto, ¿no? Pero que estos son más agresivos, o sea, dentro de todo los andromedanos son más amigables, pero los que son más agresivos son los reptilianos. Dicen que los reptilianos les gusta comer humanos, ¿no? Y más aún, en la carne tierna, o sea, niños, no les estoy asustando, pero según esta teoría, dice que es que está comiendo niños. Y él lo fundamenta diciendo, bueno, aquí en Estados Unidos al año se pierde una cantidad de X, ¿no? No les vuelvan al año de personas. Se hace escándalo en un momento, en un periodo corto, ya después, ya se deja hablar de ellos. Pero ¿dónde están? De esa cantidad de personas, lógicamente, más del 50% son niños. Los que se van porque son bien, digamos, inocentes y demás cosas. No sé por qué eran bien sabrosos. No, no, no. Digo, para los reptilianos. Y dice que está fundamentado que porque en el desierto de Arizona, cuando se estrelló esa nave espacial, también llegaban ahí los gringos y fueron a ver lo que pasaba, ¿no? Y entonces encontraron esta nave y encontraron a los extraterrestres, uno muerto y el otro casi bonizando, ¿no? Que lo peor que encontraron fue que habían unas bolsas gigantes. Entonces abrieron las bolsas y había como un líquido, pero con partes humanas, pues, de niños, que ellos que llevaban. La otra parte de la teoría dicen que los extraterrestres ya se quieren dar a conocer ante los humanos. Pero el primer contacto que han tenido es con los grandes líderes mundiales, ¿sabes lo que dicen? Y los grandes líderes mundiales no les conviene que se den a conocer. Entonces, de alguna forma u otra, ya han negociado, a lo mejor también, dando idas humanas, ¿no? ¿Quién sabe, no? Exactamente. Mientras tú tengas comida, no le digas nada, ¿no? A cambio de tecnología. Un poco de sacrificio, regresar un poco a los anteriores, ¿sí? Viste también que lograron salvar a este extraterrestre que cayó en Arizona. Y que él fue el medio de contacto con los demás extraterrestres, ¿no? Pero que ya no tarda mucho, según la teoría, en que se rompa esta negociación y ellos se deben dar a conocer ante todo el mundo porque es lo que quieren, cosa que no les conviene a ellos. Pero ellos ya se quieren dar a conocer, según este extraterrestre. ¿Cómo ven? ¿Bien? ¿Usted no tiene alguna teoría? ¿Qué interesante su algo? Pues, límite que, ahí nos acabo de ver un reportaje del señor Maussan, donde se han visto avistamientos. Últimamente el volcán Tupacapé ha tenido actividad. Pero no solo de actividad volcánica, sino que han estado apareciendo objetos sobre el volcán. Entonces, qué raro, ¿no? Que desde que cayó uno de estos objetos dentro del volcán, el volcán empezó a tener esa actividad, ¿no? A fin de cuentas. Déjeme decir una opinión mía, siempre diciendo que mi opinión. Que digamos que creo en algo, es que sí hay vida en nuestro planeta. No creo, por ejemplo, en los videos caseros que hacen. Porque imagina que estamos en el 2016. No, pero vamos, no estamos hablando solo de los videos caseros. Por ejemplo, usted sabe que Protección Civil tiene cámaras alrededor del volcán. De hecho, de todos los volcanes que están dentro de nuestra República Mexicana. Entonces, estas cámaras también han captado esos movimientos, esos avistamientos, ¿no? No solo las cámaras civiles, por decirlo así. Entonces, ¿cómo demonios te explicas esto? Pero a lo que voy a decir, por ejemplo, ¿qué cámara de 4 es? Creo que es de 4 megapíxeles. La suya es de 8. Ok. La mía puede ser hasta de 2. La de cualquier persona, mínimo de 2 megapíxeles. Puede ser 4, 5, 8, 16. Y es una alta resolución, ¿no? Sí. ¿Por qué siempre tiene que tener un video como si estuvieramos en los 70s? Te explico por qué. Porque los zoom no son zoom ópticos, sino son zooms digitales. ¿Ok? Si tú quieres tomar una foto de la luna con tu celular y le metes el zoom, se va a ver borrosa. Si tú agarras y le metes un zoom óptico, lo que vas a hacer, un zoom óptico podría ser un telescopio. Lo que vas a hacer es acercar la imagen a la lente del teléfono. Les voy a poner dos ejemplos que hicimos apenas en la azotea. Ahora, tomamos dos fotos, dos tipos de fotos. Una foto se fue tomada con el celular así y la otra fue tomada con el telestopio. Entonces se ve la diferencia del zoom digital y el zoom óptico. Por eso es que obviamente tú en tu teléfono no vas a traer un zoom óptico para estar buscando. Pero, ¿te conviene aquí por el telestopio? Bueno, yo no. Precisamente por eso no la aplicaría zoom. De todas maneras, con el que trae se alcanza a ver perfectamente, ¿no? Parte D. Pero, bueno, es que en serio no se ve. Todo depende de dónde estés colocado. No, no, no. Es que todo, de todas maneras. O sea, por más que quieras, si no le metes el zoom, no se alcanza a ver eso. ¿Qué pasa con las cámaras que usted mencionó de parte de protección civil? Esas cámaras son cámaras como las que pone la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales no tienen alto rendimiento. O sea, usted me está diciendo que si yo me pongo a ver, podría asaltar a alguien, digamos, a unos 20 metros de la cámara, con la altura que tienen, ¿no alcanzarían a verme? Estamos hablando de un total de 90 metros. Los avistamientos que se alcanzan a ver, o que se ven realmente en los medios. ¿Están colocadas a cuánta distancia las cámaras? ¿Las cámaras? O sea, de distancia del volcán, prácticamente. El volcán debe estar como a 200 metros, que es donde están los puntos de control. Pero deben estar colocados de una manera estratégica, de tal forma de que se vea la actividad del volcán. Se ve la actividad del volcán, se ve el volcán. Pero no con eso te van a decir que se va a ver en calidad el volcán. Si tuviera lentes ópticos, el volcán se vería con esa calidad. Pero estamos hablando del gobierno mexicano, el cual no va a meter ni un peso en ese tipo de cosas. Bueno, por eso decías que a mí un mil de mil euros no era una teoría de eso. Pero yo sigo igual, o sea, no... Sí, sea lo que va. Y de hecho, podríamos estar grabando con esta cámara el cielo, y no se va a ver igual. A menos de que uno traiga o le meta una lente, un zoom óptico. Porque es que los zoom que trae son los zoom digitales. No, pero es que no me refiero a que quiero una toma donde le metan un zoom y se ve así claramente. Sí, pero obviamente no se va a ver tan claro. Inclusive teniendo un zoom óptico, si tú no tienes una superficie donde tener la cámara firme, jamás... Y obviamente, la mayoría de esos videos, el movimiento de la muñeca, aunque sea mínimo, se va a ver. Entonces, obviamente, si tú metes uno de esos zoom ó este tipo de cosas, y haces un avistamiento, lo primero que haces es meter un zoom. Y nunca traes un tripié, lo traes en la mano, traes la cámara en la mano. Usted está hablando de unas cámaras como para profesionales o algo así, entonces... Pero no, yo estoy hablando de un celular común. O sea, digamos que usted, que cuando tú pones la cámara, se empieza la toma normal, ¿no? También se tiene que ver la toma normal, se ve bien, y que se note que te estás dando zoom, ¿no? ¿Entendés? O sea, en algún momento se tiene que ver bien, o sea, aunque no le des zoom, aunque sea el principio, se tiene que ver bien. Sin ningún, sin ningún, este... sin que los cuadros se vean, ¿no? Salgan, salgan un día a la calle y tomen las nubes con su celular, a ver qué tan bien se ven, o los aviones que se ven al horizonte, que se alcanzan a pasar por su ciudad. Tómenlos y díganme qué tal se ve. Tómenlos y díganme qué tal se ve. Algo nos va a... Sí, 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 prometemos seguir investigando más teorías. Tenemos muchísimas más, ¿eh? Ah, muchísimas más teorías. Pero bueno. Ah, cuál era, si te veía también, ¿no? Ah, güey. Por eso me drogo, si te ves. Yo soy DJ Pino Mix. Sí, ya no es. Ahí se sube. Y nos vemos en la otra. Y este güey ha pasado de un color amarillo a un color rojo. La madre. Ahora es el pinta. Sí, sí. Nos vemos, chaquetos. Ese calor aquí. Este es increíble rojo.